Buenos días, bienvenidos a un programa más de La Voz Científica. En esta ocasión, como les comentaba, estamos en el marco del 83 Congreso Médico Nacional en la provincia de Guanacaste. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy está con nosotros el doctor Luis Adolfo Calvo, director del Centro Médico Calvo. El doctor Calvo es médico y cirujano y se ha dedicado durante muchísimo tiempo a trastornos de obesidad, diabetes y problemas metabólicos. Buenos días y mucho gusto de tenerte con nosotros en el programa. El doctor Calvo está dentro del marco del Congreso y tiene una ponencia ahora, dentro de un rato, en donde va a conversar sobre la heterogeneidad de la obesidad. Y eso nos pareció muy importante y muy interesante para traerlo para ustedes que están en su casa y que podamos compartir un poco y que nos explique, Luis, qué es esto del heterogéneo, de la heterogeneidad de la obesidad. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación a vos, Tomás, y al equipo científico. Y bueno, conversar de estos temas con el público en general, con la gente, es sumamente importante porque para nadie es un secreto que tenemos una epidemia de obesidad en nuestro país. El incremento de los casos ha sido espantoso en los últimos años y es una enfermedad realmente poco conocida. Todavía no existe un consenso claro de cuáles son los subtipos de obesidad, pero lo que sí sabemos es que, como vos lo dijiste, es una enfermedad altamente heterogénea. Por ejemplo, tenemos pacientes obesos con pocas alteraciones metabólicas. En algún momento se trataron de llamar obesos metabólicamente sanos, lo cual pues no es tan cierto porque son pacientes que de igual manera tienen riesgo alto de tener, por ejemplo, un infarto, tienen problemas inflamatorios en sus articulaciones, entonces realmente no están sanos. Pero este grupo de pacientes no cumplen criterios de elevación, por ejemplo, del fenómeno de la resistencia a la insulina, por ponerlo un ejemplo. Mientras tenemos pacientes obesos, metabólicamente anormales, que es un grupo del más grande, en el cual estos pacientes sí tienen alteraciones con la resistencia a la insulina, un mayor riesgo de ser diabéticos, elevación de los triglicéridos, alteraciones en todo su perfil de lípidos y una alta elevación de sustancias inflamatorias en su cuerpo. Pero ahí no se acaba la cosa. Tenemos pacientes de peso normal, metabólicamente obesos. Y es donde la gente le explota la cabeza y dice, pero ¿cómo es eso? Sí, son pacientes que por un tipo de medición que se llama índice de masa corporal, están dentro de los rangos de normalidad, pero tienen cantidades de grasa elevadas, que pueden ir de 2 a 10 kilos más de grasa, si los comparamos con personas de la misma edad y del mismo peso, pero saludables. Y estos pacientes delgados, obesos, podríamos decirlo así, son pacientes que tienen un altísimo riesgo de sufrir enfermedades particularmente cardiovasculares. Incluso algunos estudios dicen que podría ser peor que el paciente que está metabólicamente enfermo, porque son pacientes que no se ejercitan, porque son delgados, son pacientes que tienen un estilo de vida muy sedentario, usualmente tienen un mal estilo de vida y tampoco están sujetos al escrutinio del médico porque están delgados. Y después tenemos otro tipo de pacientes obesos que se llaman obesos sarcopénicos, que son los pacientes que además de tener una grasa aumentada, tienen una cantidad de músculo muy baja. Que estos pacientes tienen otro tipo de factores de riesgo, son poblaciones diferentes, son pacientes en muchos casos adultos mayores, sin embargo puede suceder a cualquier edad. Son pacientes que tienen un nivel socioeconómico por lo general bajo, entonces su alimentación ha sido inadecuada tanto para ganar grasa como para perder músculo. Muchos de ellos tienen enfermedades crónicas, por ejemplo es más común en los pacientes con EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva. Estos pacientes fumadores también suelen ser obesos sarcopénicos y por supuesto tienen riesgos altísimos de tener una gran cantidad de enfermedades y cursan con otro tipo de enfermedades fuera de la parte de diabetes y cardiovascular, como por ejemplo osteoporosis. Entonces son pacientes con altísimo riesgo de fractura, frágiles, en fin, todos estos grupos que acabo de mencionar son parte de lo que uno puede llamar el grupo fenotípico de la obesidad, pero uno puede clasificarlos de otra manera. Están los pacientes obesos emocionales, está el paciente obeso musculoso, está el paciente obeso intestinal. Entonces realmente no existe un consenso entre las diferentes asociaciones de cuál es la mejor manera de clasificar a los obesos. Por supuesto la más estándar de todas es el sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, obesidad mórbida. Sin embargo estas clasificaciones no nos ofrecen ningún tipo de ayuda realmente para saber cómo manejar a nuestros pacientes. Entonces es una enfermedad sumamente heterogénea, hay una gran cantidad de fenotipos y hay una gran cantidad de marcadores también que nosotros podemos medir en la práctica clínica, donde evidentemente pues el más común de todos es el índice de masa corporal, pero sabemos que se nos queda muy corto también a la hora de evaluar a nuestros pacientes, porque el índice de masa corporal no siempre se correlaciona con cuánta grasa tiene el paciente en sus vísceras, cuánta grasa está debajo de la piel y esos parámetros son muy importantes, al igual que la masa muscular, para poder definir qué abordaje hacer con nuestros pacientes. Luis, y vos que tenés tanto tiempo ya dedicado a este tema, porque tenés más de 15 años de experiencia de estar abordando temas de obesidad y diabetes y problemas metabólicos. ¿Qué has visto a lo largo de todo este tiempo el cambio que nosotros como sociedad hemos venido dando? Porque cada vez estamos más gordos, claro, ¿verdad? O sea, no es solo Costa Rica, ¿verdad? Es una pandemia, podemos decir, porque también ya los datos de todo el mundo son alarmantes, pero desde tu experiencia, ¿qué consideras vos que son algunos de los aspectos en los que nosotros, los costarricenses, hemos modificado nuestros estilos de vida para cada vez engordarnos un poco más? Claro, claro, Tomás. Vea, en los últimos 15 años ha habido un cambio completo en el comportamiento de la sociedad. En 15 años, que es mi experiencia, pero obviamente pues esto tiene más tiempo, nos hemos ido haciendo cada vez más sedentarios y como vos decís, esto es un tema global. La tecnología nos va empujando a movernos menos, pero además el entorno en el que vivimos se ha vuelto cada día más un entorno obesogénico, un entorno que nos empuja a la obesidad. Primero, porque vivimos en entornos relativamente inseguros, no es fácil salir a correr, no es fácil que nuestros hijos tengan actividades al aire libre por un grado de inseguridad. Además, por otro lado, hay carencia de ambientes adecuados para hacer actividad física. Tenemos un transporte público pésimo, entonces no es una buena idea andar en transporte público y todo el mundo tiende a andar en su propio vehículo. Las calles, las aceras no son aptas y por otro lado, hay un bombardeo enorme de comida ultra procesada. Hace 30 años nuestra población todavía consumía alimentos relativamente frescos y naturales y hoy la tendencia, al igual que en el resto del mundo, es a consumir alimentos ultra procesados. Entonces, tenemos un incremento enorme de la cantidad de pacientes obesos en este país que si no hacemos nada para dentro de pocos años va a ser por encima del 80 por ciento de la población que tenga sobrepeso u obesidad. En este momento, los datos dicen que estamos por encima del 70 por ciento de la población costarricense con sobrepeso u obesidad. Y otra cosa que nos asusta muchísimo es que cada día vemos más obesidad infantil. Hace 30, 40 años era un gordito en la clase. Hoy día hay un flaquito en la clase. Todos los demás tienen algún grado de sobrepeso. Y después otro fenómeno que ha influido muchísimo fue el fenómeno pandemia. Todos nos encerramos con sobrepeso y salimos con obesidad de nuestras casas. La pandemia ha influido muchísimo desde el punto de vista de la ganancia de peso, justamente por ansiedad, por menos movimiento, por todo el cambio que ha habido en la rutina durante esos dos años y resto que estuvimos en encerrados. Y ahora volver atrás cuesta muchísimo, especialmente porque no hay políticas de salud pública. Nosotros hacemos el abordaje del paciente de forma individual, pero si queremos hacer un impacto real en la obesidad de la población costarricense, debe venir de parte de la salud pública. Y realmente es una enfermedad olvidada, una enfermedad que no existe muchas veces para las autoridades, para las aseguradoras. Entonces hay muy poco abordaje público general cuando ese debería ser el más importante. Sí ha habido un incremento en los últimos años del interés individual por mejorar, pero esto se queda muy corto en comparación con la falta de políticas de salud pública. Sí, claro. Y nos volvemos muy permisivos, si se quiere, ¿verdad? Porque entonces es cuando oíse el comentario de es que estás gordito. Te dicen, no, no, pero es un poquitito, ¿verdad? No, pero si te ves bien, ¿verdad? O sea, no es no es solo un tema, ¿verdad? Como bien lo decías vos, no es solo un tema de cómo me veo o cómo me siento, sino de lo que no estoy viendo, ¿verdad? De toda esa parte del riesgo que implica el tener sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, a la aparición de diabetes, ¿verdad? Hoy que hablamos tanto, por ejemplo, de que ya el término que usamos ahora de diabesidad, ¿verdad? De que asocias esta obesidad con diabetes de forma tan clara que si se revierte la obesidad, incluso puedes tener una diabetes revertida, ¿verdad? Totalmente. Puedes curarte de la diabetes. Entonces es súper importante todo esto que mencionas, ¿verdad? De todos los diferentes factores que influyen. Si vos tuvieras que darle un mensaje, ¿verdad? En general a todos nosotros, ¿verdad? A todas las personas que están en sus casas, ¿de cuáles serían el camino ideal, ¿verdad? Que yo debo seguir para realizar ese cambio, ¿verdad? Para entrar en un proceso en el que primero yo determine si soy obeso o no y qué hacer con esa obesidad, ¿verdad? Como decir, bueno, o sea, usted lo que debería seguir es tres o cuatro pasos, digamos, en ese análisis para tener un buen diagnóstico y un buen abordaje. Claro. Es complejo, Tomás. Primero porque nosotros no tenemos esa capacidad intuitiva de saber qué comer. Entonces yo empezaría por ahí. Dejemos de comer pensando solamente en el sabor, en la facilidad, en el tiempo y tratemos de tener una buena relación con los alimentos, tomemos nuestro tiempo para comer y sepamos escoger, aprendamos, eduquémonos. Para eso vamos a ocupar profesionales de la salud que nos enseñen a seleccionar los alimentos adecuados, hacer una lectura de la comida, que esa es tal vez la parte más complicada. Después, otro consejo, movámonos. Aunque sea bajarse 100 metros antes de la parada del autobús para caminar 100 metros más, ya ahí estamos generando un cambio, ya ahí nos estamos empezando a mover, movernos más, porque el mundo nos obliga cada vez a movernos menos. Busquemos actividades que nos hagan movernos más. Y tercer punto, aunque estemos conformes con nuestra apariencia, aunque estemos felices, gorditos como estamos, siempre pensemos que no existe el paciente obeso sano. Todo paciente con sobrepeso está enfermo de alguna manera y deberíamos buscar ayuda en el momento en que estemos listos, porque no todo el mundo puede hacer un abordaje del tema del peso en cualquier momento de su vida. Hay un momento específico. Empezar a trabajar en contemplar la posibilidad y buscar ayuda. Y algo que mencionaste hace un rato, que me parece súper importante, la inflamación, ¿verdad? Lo que decías. El sobrepeso, ya con solo estar con sobrepeso, implica que estamos inflamados. ¿Qué significa eso? Para que los que están en casa nos entiendan un poco, ¿verdad? ¿Por qué si yo tengo más grasa me inflamo? Claro. El tejido graso, hay diferentes tipos de tejido graso, pero el tejido graso blanco que se encuentra alrededor de las vísceras y dentro de las vísceras, como por ejemplo en el hígado, el famoso hígado graso que todo el mundo tiene, la grasa que está alrededor de los intestinos, ese tipo de tejido graso, cuando nosotros nos engordamos, lo que hace es aumentar de tamaño. Las células grasas se hacen grandes. Y esas células grasas grandes van a procurar sobrevivir en un espacio reducido, en un espacio donde hay poca sangre, donde hay poco aporte de nutrientes. Y para poder sobrevivir en ese espacio, empiezan a librar una serie de sustancias que se llaman adipoquinas o citoquinas, que nos inflaman. Empiezan a traer células inflamatorias para poder sobrevivir. Y este proceso inflamatorio, que llamamos un proceso inflamatorio de bajo grado, pero sostenido, es una inflamación pequeña, pero todos los días prolongada. Y estas sustancias inflamatorias hacen que tengamos más riesgo de ser diabéticos, tengamos más riesgo de tener un infarto, tengamos más riesgo de tener un evento cerebrovascular, que se nos suba la presión. Entonces, el proceso inflamatorio es importantísimo en la gran mayoría de las enfermedades que matan principalmente a la gente hoy día, como lo son las enfermedades cardiometabólicas. Entonces, el paciente obeso no solo está gordito, sino que está gordito e inflamado. Sí, tiene todo el riesgo. Pues bueno, es un tema, Luis, que nos da para mucho. En estas cápsulas, pues abordamos un poquito de tiempo. Te invito al próximo año a un programa de los que hacemos de una hora para que podamos conversar un poco más sobre este tema. Si ustedes desde su casa tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran que el Dr. Calvo amablemente les responda, pueden escribir cuando vean este video en el Facebook y nosotros les hacemos llegar las preguntas. Dr. Calvo, muchísimas gracias por acompañarnos, por verte después de tantos años y de compartir este espacio. A ustedes en su casa, gracias por acompañarnos y durante el transcurso del día vamos a estar tocando algunos otros temas que se desarrollan en el marco del Congreso Médico Nacional de Costa Rica.